He comprado margaritas para ti Porque quiero agradecerte Los segundos que me miras más a mí Que el resto de la gente He comprado, he comprado, he comprado, he comprado Margaritas para ti He comprado, he comprado, he comprado, he comprado Margaritas para ti Siempre hay horas en el día Para pensar en ti ¿En qué dirías si te pidiera que no te fueras de aquí sin mí? He comprado margaritas para ti Porque quiero agradecerte Los segundos que me miras más a mí Que el resto de la gente He comprado, he comprado, he comprado, he comprado Margaritas para ti He comprado, he comprado, he comprado, he comprado Margaritas para ti En primera fila En primera fila mirando tu vida Me paso los días Lamiándome heridas Yo quiero inventarme un idioma contigo Contarnos secretos sin ir escondidos He comprado, he comprado, he comprado Margaritas para ti Cause, quiero agradecerte Que el segundo es que me miras más a mí Que el resto de la gente He comprado, he comprado, he comprado He comprado he comprado Maradita es para ti Gracias por ver el video